Este, ¿cómo lo agarran? Es en El Salvador, donde ya sabemos que la política del gobierno salvadoreño en contra del maleante del delincuente, de un hijo de la chingada como este que estamos viendo, es sin miramientos. La policía lo detuvo. Él mató a Diana Melisa Cabrera, una niña de 7 años. Edwin Alvarado Lazo, 50 años, está hoy acusado de secuestro y asesinato. Pero ojo con esta historia, porque antes participó en la búsqueda de la niña para despistar a los familiares, como muchas otras historias hemos escuchado. Este tipo ya había sido detenido en el 2002 y en el 2005. ¿Cuáles los delitos entonces? Violencia contra la mujer. Y entonces lo dejaron en libertad, cuando la política era justo esa, como la que tenemos en este país, de puerta giratoria, de te agarramos, no pasa nada, salte y a que sigas haciendo exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora la historia para este ha cambiado. Vean cómo lo llevan. Esposado, de manos, de pies, encadenado, descalzo. Los policías lo tienen completamente sometido. Nadie se queja si cuando lo avientan a la batea de la camioneta de la policía, los agentes le meten cuatro patadas. Nadie brinca, nadie reclama. Pues es que ¿quién va a reclamar? Más bien, ¿qué envidia? A mí me da envidia. Ya sé, desechos inhumanos que se van a enojar conmigo. Pero a mí me encantaría ver a los detenidos en este país, así como a este allá en El Salvador. Me encantaría. Y es que a casi ocho meses de la inauguración de esta famosa megaprisión construida allá en El Salvador, por órdenes del presidente Nayib Bukele, pues abrieron las puertas a los medios. Actualmente ahí se encuentran recluidos 12 mil miembros de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18. En una celda viven entre 60 o 70 personas durante el día y no pueden salir a menos que acudan a chequeos médicos. Algunos asisten a sesiones de terapia, en las que rezan y leen. Este centro tiene una capacidad para 40 mil reos. Míralos, que en algún momento fueron unos pimpipes. Míralos nada más.